Christopher Maldonado, Selección Sub-20 de Guatemala. Christopher, ¿qué tal el trabajo acá en el Centro de Alto Rendimiento? Sí, sí, está bien, muy duro. Estamos trabajando, practicando mucho y haciendo muchos esfuerzos grandes. Christopher, ¿cómo se te descubrió a vos en Selección? Creo que fue en Mallorca, ¿verdad? Sí, sí. Primero vine aquí con el microciclo en octubre. Y después jugué con Marvin, con el Sub-20 en un CAF. Y jugué en San José un poquito con la mayor y vine otra vez para el Prueba Mundial. ¿Qué tal la experiencia jugar con la selección del Profesor Tena? Muy bien, me gustó mucho porque los de los mayores me estaban diciendo muchas cosas para hacer mi juego a otro más nivel. Y contanos, ¿cómo te ha parecido el ambiente allá acá y el grupo final? Sí, está bien. Todos estamos unidos y estamos felices para ir a ganar todo en el Prueba Mundial. ¿Cuáles son tus objetivos acá en Antri? Para ganar todo y vamos al 2025 Mundial. ¿Qué te pide Marvin Cabrera en tu posición? Que atacamos mucho y defendemos bien y que corremos mucho. ¿Tu familia qué te dice estaré seleccionando? Sí, están muy felices y todas las veces me llaman y sí. ¿Y en tu club qué te dicen? Sí, también son muy felices, muy orgullosos de yo porque estoy aquí representando no solo a yo, pero mi equipo también en San Francisco. Bueno, contanos, ¿qué es un club en el campo, en posición natural, si puedes jugar otras posiciones? Sí, aquí juego lateral izquierdo, pero también juego volante y soy un jugador que le gusta tener la pelota mucho.